Dale. Hola. Yo les voy a contar el circuito próximo del algodón. Bien. Bien. Tengo que masticar. Ah, bueno. Terminá. Está bien. Me explí. No me estás apuntando. Bueno, dale, Elena, contanos cómo es el circuito. ¿Por dónde empieza? El circuito productivo del algodón comienza. Yo voy a decir las partes. Como todas las plantas, tienen hoja con clorofila. No como plantas que hay en cordón. Y como todas las plantas, tienen un tallo. No toman mucho. Y también, como todas las plantas, el fruto. Capullo de algodón. El capullo de algodón es como todo... Así le decimos a muchos en la casa. Capullo de algodón. La espalandeja es más que tengo una hoja. ¿En serio? No, mejor. Acá una servilleta. Entonces, yo les explico cómo es esto. Magia. No te cargas, Elena, ¿eh? Sí. El circuito productivo del algodón comienza así. Primero, ¿cómo es la planta? Aquí está el suelito. Ay. No puedo, pues. Claro. Te va a fallar el boli. ¿Y si buscas un papel? ¡Qué buena idea! No, no, no. Borra el video. Borra, borra. No importa, no importa. ¡Adiós!